Reciben sus medallas los campeones de la Compa Bolo Preolímpico 2024, la selección de Paraguay. Desde la cuna y la tribuna, la albirroca en mi corazón, quiero verte ganar. Gritar goles que no voy a olvidar, a pesar de todo mi lugar en el bar, ese sentimiento de todo Paraguay. Todos somos albirroco, vamos, vamos, vamos. Los campeones de la Compa Bolo Preolímpico 2024, ¡La selección de Paraguay! Vamos, vamos, albirroco, oh, oh, oh. Soy mi alegría, soy mi pasión, soy mi Paraguay, mi querida, albirroco. ¡Albirroca! ¡Albirroca! Me sigo alentando, me sigo emocionando, cada vez que te veo juzgar. La albirroca es cada razón, que nos une en un solo corazón, quiero verte ganar. Gritar goles que no voy a olvidar. Todos somos albirroco, oh, oh, vamos, vamos, albirroco, oh, oh. Son mi alegría, soy mi pasión, son mi Paraguay, mi querida, albirroco. Todos somos albirroco, oh, oh, vamos, vamos, albirroco, oh, oh. Son mi alegría, soy mi pasión, son mi Paraguay, mi querida, albirroco. Todos somos albirroco, oh, 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 vamos, vamos, albirroco, oh, oh. Son mi alegría, soy mi pasión, son mi Paraguay, mi querida, albirroco. Todos somos Alguirro, oh, oh, vamos, vamos, Alguirro, oh, oh, son mi alegría, son mi pasión, son mi Paraguay, mi querido Alguirro Paraguay, Paraguay, Paraguay Alguirroja, Alguirroja